¡Aquí no te metes con mi peso pluma! Ángel Aguilar defiende a peso pluma de críticas y asegura que para todo hay gustos. Entérate de eso y más aquí en AINOMAS. Actualmente, Ángel Aguilar se encuentra promocionando su próxima gira, la cual llevará por nombre Piensa en mí y comenzará el próximo 2 de junio del 2023 en Chicago. Razón por la cual la cantante se dio cita en el programa de Don Cheto al Aire para platicar sobre sus más recientes proyectos, su nueva música y más. En dicha entrevista, la hija de Pepe Aguilar fue cuestionada sobre su opinión acerca de los nuevos artistas que no cantan. Una pregunta, ¿no te da coraje? Por ejemplo, ahora con la modernidad de la música no cantan. ¿No te da coraje oír a un famoso que no canta? Saludos a peso pluma. A lo que la menor de los Aguilar salió a defender al intérprete de Ella Baila Sola, pues aseguró que para todo hay gustos. No te metas con mi peso pluma. A ver, hay gustos para todo, rey. Hay veces que quiero escuchar a Mozart y hay veces que quiero escuchar Un rinconcito en el cielo de Ramón Ayala. Obviamente en redes sociales se viralizó este fragmento de la entrevista y los internautas comenzaron a pedir un dueto entre los dos artistas, así como también asegurando que Ángel Aguilar ya era bélica. Pero bueno, hasta aquí la noticia del día de hoy. Déjenme saber lo que opinan en los comentarios que los estaré leyendo y nos vemos en el próximo video.